hola qué tal primero y antes que nada quiero agradecer a todos los que han expresado sus muestras de cariño de respaldo de apoyo tras la publicación que hicimos en redes sociales donde afirmamos y aseguramos que distintos partidos políticos entre ellos el PRI el PAN y el PRD nos habían denunciado ante el Instituto Nacional Electoral por supuestos actos anticipados de campaña esto cuando me enteré fue en la Ciudad de México y tengo que parar mis actividades en la Ciudad de México mis actividades laborales tengo que dejar de trabajar para ocuparme en este tipo de cosas por eso el viernes no hubo programa de la ciudad ahora tengo que estar en Tabasco ya nos encontramos en Tabasco en la casa de todos ustedes y ya tengo en mi poder los documentos que con los que han estado acosando a mi familia entre otras cosas una cédula de notificación en donde me dicen precisamente qué es lo que pasa muchos nos habían dicho que eran documentos falsos muchos nos aseguraron que estábamos mintiendo bueno pues este aquí está voy a bloquear la dirección pero es lo que terminaron pegando a las afueras de nuestro domicilio está membretado por el Instituto Nacional Electoral y la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco quiero ir a fondo con esta situación para empezar quiero que noten ustedes como el INE la institución a la que le pagamos millones miles de millones de pesos al año me presenta a mí o se dirige hacia mí para este denunciarme no el instituto sino el móvil por el cual me denuncian fíjense nada más ciudadano Manuel Pedrero Solís senador de la república ahí lo dice senador de la república digo no hace falta ser un genio para darse cuenta de que no soy senador de la república pero pues el INE me presenta como senador de la república vamos a estar defendiendo nuestra curul en ese caso cueste lo que cueste esta era la notificación y esta fíjense nada más todo esto es la denuncia es la demanda todo este material lo acabo de leer con mucha delicadeza y quiero que sepan que aquí mismo incluso hasta te dan un resumen de las partes denunciantes no y dentro de las partes denunciantes en una primera instancia dice partidos de la revolución democrática acción nacional revolucionario institucional y movimiento ciudadano es decir en partidos políticos quienes nos demandan es el prd el pan el pri y esto lo desconocía ahora lo confirmo movimiento ciudad ciudadano no solamente esos partidos políticos sino también aquí lo dice jorge álvarez maines salomón chertoritzky woldenberg kenia lópez rabadán y otros entonces lo que hice como cualquier denuncia tendría fue irme a la parte de denunciantes y de denunciados que está en estos documentos quienes son las personas las instituciones que denuncian a un servidor aquí lo tengo este es el documento y aquí dice como partes denunciantes se encuentra pues mucha gente que desconozco adolfo arenas correa andrés ataide rubiolo fíjense nada más me demanda una asociación religiosa que se llama asociación religiosa nuestra señora de la caridad del refugio monasterio en san luis potosí es decir una institución religiosa la iglesia católica asociación religiosa nuestra señora de la caridad del refugio monasterio en san luis potosí nos está demandando bueno supongo que no será muy bienvenido entre la comunidad religiosa en san luis potosí pues ni modo también está un tal benjamín alamillo gonzález bruno mayor germán emilio nájera garcía y luego se pone más interesante en la segunda parte de denunciantes porque empiezan a resaltar nombres como jorge álvarez maines el excandidato presidencial de movimiento ciudadano karen quiroga anguiano julieta mejilla ibáñez kenia denis vivanco juárez kenia lópez rabadán maría rafaela zavala luna movimiento ciudadano el pan el prd el pri salomón chertoritsky oye un montón de nombres más que desconozco y también al final si se si lo ven en el número 36 de denunciantes está el sistema de aguas de la ciudad de méxico el sistema de aguas de la ciudad de méxico nos está denunciando ante línea el sistema de aguas de la ciudad de méxico no sé si fue porque utilicé agua además a mí me gusta bañarme sobre todo cuando estoy en la capital pero el sistema de aguas de la capital también se meto a la denuncia quiénes son los denunciados bueno para que se den una idea hay más de 300 denunciados 300 a ver si la cámara puede enfocar acá 300 denunciados muchos de ellos o casi todos por decir todos son políticos miren está geraldín ponce presidenta municipal de tepec nayarit hay diputados federales hay senadores de la república y presidentes municipales diputados locales federales senadores todos son políticos de una lista de 329 denunciados son 329 personas que denuncian entre ellos a la próxima presidenta de méxico aquí lo dice claudia sheinbaum y denuncian adán augusto lópez hernández a marcelo luis ebrard cazabón a ricardo monreal ávila a manuel velasco a josé gerardo fernández noroña y a muchos políticos más pero revisando los documentos me doy cuenta que los denunciados número 69 70 y 71 son periodistas 69 69 jans salazar castañeda quien es reportero de las conferencias matutinas número 70 amir ibrahim mohamed alfi número 71 manuel pedrero solís su servidor de los más de 300 denunciados tres son periodistas y los únicos periodistas que están en toda la lista los demás son políticos bueno porque les cuento esto porque entre otras cosas es una intentona de acallar nuestra libertad de expresión de hecho en documentos posteriores vienen peticiones que le hacen a dan augusto a claudia sheinbaum a fernández noroña morena al partido del trabajo y que les pide específicamente a los denunciados a los denunciados a este explicar algunas cosas bueno pues en el caso de su servidor y de los compañeros periodistas también nos obligan a responder a estos citatorios aquí lo dice a han salazar amir ibrahim y manuel pedrero por los presuntos actos anticipados de pre campaña y campaña derivado de que el 7 de agosto de 2023 a través de la página golpe sureste de la red social facebook se estrenó el documental adán augusto perdón adán augusto lópez hernández el hombre fuerte de la 4t cuyos productores a decir de la denunciante son han salazar amir ibrahim y manuel pedrero básicamente lo que pide el ine es que nosotros le comprobemos al ine fíjense nada más que le comprobemos al ine si nosotros recibimos recursos públicos por la realización de ese material audiovisual yo no sabía que nuestro sistema de justicia de estado mexicano es el acusado el que debe probar su inocencia y no el que acusa a demostrar su culpa su culpabilidad de hecho son tan estultos que abajo dice se precisa que si bien es cierto en las quejas interpuestas en contra de los ciudadanos se les atribuyeron la probable comisión de promoción personalizada uso de indebido de recursos públicos y vulneración dice lo cierto es que no es jurídicamente posible emplazarlos por la supuesta realización de esas conductas porque dice esto el ine porque no somos servidores públicos no se puede incurrir en actos anticipados de campaña con uso indebido de recursos públicos si no soy servidor público su servidor no es servidor público soy servidor público pero del pueblo de la gente de los mexicanos pero no en el estado en la dinámica del estado mexicano como congresista sino como comunicador me llama la atención hasta dónde son capaces de llegar obviamente esto es un esquema bastante añejo bastante viejo de intimidación a periodistas les tengo una mala noticia a los denunciantes que es este el pri el pan el prd movimiento ciudadano álvarez maines kenia lópez rabadán este salomón chertoritzky les tengo una mala noticia ni me siento intimidado ni me siento prohibido ni me siento que después de esto me voy a echar para atrás al contrario al contrario vamos con todo y vamos para adelante yo creo que el cálculo que no hacen es que soy tabasqueño y los tabasqueños somos muy tercos digo ya lo saben ya lo saben y qué mejor ejemplo el que pronto va a desocupar el palacio nacional me siento bien contento feliz nada más si me impresiona hasta dónde son capaces de llegar de que sean tan estultos por no decir una palabra mayor aunque se la merezcan para afirmar que soy senador de la república porque así llegó la gente de línea a mi casa atormentando a mis familiares buscamos al senador manuel pedrero bueno hasta mi mamá me dijo oye cánico tú nunca me contaste qué le digo pues si yo tampoco sabía es lo que hay estamos contentos estamos felices y me apena muchísimo el día de ayer no haber podido hacer programa pero como se lo imaginarán como mi dirección es en tabasco tuve que interrumpir mis actividades laborales y tengo que ir a tabasco ya estoy en tabasco para responder a todo esto es acoso judicial pues sí pero una cosa es estar este bajo asedio y otra cosa es sentirse asediado vamos a seguir haciendo comunicación al servicio de la nación ni un paso atrás de veras mucho amor y mucho cariño a todos los que estuvieron comentando el día de ayer agradezco a todos los compañeros periodistas que han tomado el caso y nada ni nos vamos a echar para atrás y si esa era la intención nosotros somos los contreras entre más nos dicen no decimos sí y entre más nos dicen no puedes pues más vamos es lo que hay les envío un fuerte abrazo bonito sábado y si dios quiere y nos lo permite nos estaremos viendo mañana lunes gracias de verdad por el inmerecido apoyo no lo merezco y me siento honrado un abrazo